Lo que yo sentía es que cuando a mí me llamaron para hacer Zoom, era un proyecto que estaba más apuntado como a más chiquitos todavía. Y yo pensaba, yo soy profe de danza, ¿verdad? De jazz y de ballet. Cuando daba seminarios de danza, era como que es tan complicado elegir una canción para dar, que no tenga letras obscenas, que no tenga feas palabras, que no requiera tocar una parte de tu cuerpo. Y está tan normalizado verlo en TikTok, o sea, verlas haciéndose estos gestos o de todo, que a mí me llama la atención, de verdad. Entonces sentía que era como la pre-adolescencia, un lugar donde no había nada, o sea, no había ningún contenido, está como medio vacío, medio desamparado. Y lo que tiene Zoom es canciones recopadas, puede ser un redetón, una cumbia. Está re bien lo que está diciendo, porque claro, un profe de danza que le da clase a adolescentes, tiene los temas que todos conocemos, que son los temas que, bueno, hablan de todo. Y que las chicas conocen, porque no es que no los conocen, son los temas que cantan, pero que nada, capaz está bueno no quemar etapas, o cantar algo que tenga un lindo mensaje. Total. Y que sea canchero, no estamos cantando, qué lindas las estaciones del año. Sí.